¿Puede ser tan despiadado este medio que puede llevar a una persona a hacer lo que ella lamentablemente terminó haciendo? Después de mi gran amistad con Lina y del enorme dolor que yo sentí con su partida y el tratar de entender durante mucho tiempo después el porqué de las cosas sin una respuesta exacta porque nunca la habrá, procuré guardar un silencio prudente y estar muy cerca sobre todo de su mamá. De esta historia han pasado ya hace, no sé, cinco años y siempre he estado muy ahí, siempre he sido muy leal. Pienso que es lo que Lina hubiera esperado de mí como amiga, que estuviera cerca al dolor que sin querer dejó. Pero no la cuestiono, no me lo pregunto y prefiero no ahondar en eso porque yo no podría culpar al público, tampoco podría decir que no tuvieron del todo una responsabilidad. Es algo muy personal.